Muchos siglos han pasado, muchas tierras he recorrido, muchos pueblos he masacrado, solo por ti Leo. Finalmente te he encontrado y he venido para llevarte conmigo. Corte. ¿Listo? Sí, sí, esa es la toma. Ok, listo. Ah, ahora sí. Uf. Ah, hola. Soy Max Ruspe. Me recordarán como Calfrogo en las nieblas de Benurem. Y desde ahora más, como el bardo de la taberna. En estos videos les voy a estar explicando como componer música, editar audio, bandas sonoras y efectos de sonido. Bienvenidos al bardo de la taberna de rol, especial Halloween. Hoy vamos a hacer que nuestras voces suenen tenebrosas y a convertir una canción en una de terror. Primero que nada quería aclararles que voy a usar el programa Audacity. Es gratuito, es fácil e intuitivo. En el caso de que ustedes no lo tengan, les voy a estar dejando el link de descarga en la descripción. En esta sección vamos a convertir la canción. Abrimos la canción en Audacity. Podemos hacerlo por medio de... Clic en Archivo, Abrir o más fácil, arrastrar el tema directamente al programa. Ahora vamos a cambiar el ritmo de la canción. La idea en este paso es generar una continuidad en el sonido. Por ejemplo, si yo estoy diciendo Hola, soy Maxi, en este caso van a escuchar un Hola, estoy Maxi. Y va a ser todo muy rápido. Ahora, seleccionamos la pista. Hacemos clic sobre la misma, luego Control A. Hacemos clic en Efectos. Elegimos Cambiar Ritmo. Y editamos el valor de porcentaje de cambio hasta 300. Lo aplicamos y vamos a escuchar este audio. Lo siguiente es cambiar el tono del sonido a algo más grave, más tenebroso. Para esto, vamos a hacer clic en Efectos de nuevo. Vamos a elegir Cambio de Tono. Y en este caso, el porcentaje de cambio lo vamos a llevar a menos 80. Hacemos clic en OK. Y vamos a escuchar como queda esto. A continuación, vamos a cambiar el tono a más agudo varias veces para lograr una distorsión. Ahora vamos a darle clic en Efectos, Cambiar Tono. Y vamos a editar ese porcentaje de cambio. Lo vamos a llevar a hasta 330 aproximadamente. Lo vamos a aplicar una vez, una segunda vez y quizás hasta una tercera vez. La idea es de llegar a esa distorsión que yo les comentaba. En este paso, vamos a invertir el audio para lograr ese efecto de reproducir un vinilo al revés. Lo vamos a lograr fácilmente dándole clic en Efectos e Invertir. Ahora vamos a darle Play para escuchar como quedó el audio. Por último, vamos a extender la duración del audio. Haciendo clic en Efectos, Pulse Stretch y vamos a editar el factor de estiramiento a 10 y el tiempo de resolución a 0.25. Vamos a darle clic en OK y ahora vamos a darle Play para ver cómo quedó nuestro tema. Ahora vamos a editar nuestra voz. Esta herramienta es excelente para los DMs, para introducir personajes, locaciones o dar información de manera misteriosa. Vamos a empezar a grabar nuestra voz. Primero dejamos unos segundos de silencio. Luego grabamos el texto, dejamos otros segundos al final y cortamos. Primero vamos a regular el volumen de nuestra voz, para que no suene ni muy fuerte ni muy bajita. Esto lo vamos a lograr con Efecto, Amplificar y vamos a cambiar la amplificación, el valor de la amplificación. Aproximadamente tendría que ser 0 dB, pero lo ideal es que tenemos que hacer que los picos del audio estén entre 0.5 y menos 0.5. A continuación vamos a sacar el ruido de ambiente. Ahora vamos a seleccionar unos segundos del silencio que dejamos al principio del audio. Con clic izquierdo y arrastramos. Luego hacemos clic en Efecto, Reducción de Ruido y vamos a sacar un perfil del ruido. Le damos OK. Luego seleccionamos toda la pista con Control A. De nuevo hacemos clic en Efecto, Reducción de Ruido, le damos OK de nuevo y vamos a darle Play para ver cómo se escucha ahora. Muchos ciclos han pasado, muchas tierras he recorrido, muchos pueblos he masacrado, solo por ti Leon. Finalmente te he encontrado y he venido para llevarte conmigo. En lo siguiente vamos a duplicar la pista, porque queremos aplicar todos los efectos en una y en la otra, conservar el sonido fiel para que se entienda lo que decimos. Hacemos clic sobre la pista, Control A, Control D y ahora tenemos una nueva. Lo que vamos a tener que hacer es silenciar una de estas dos, apretando la S acá en la pista. De paso aprovechamos e invertimos el audio. Hacemos clic en Efecto, Invertir y le damos clic en Play. A continuación vamos a aplicar reverberancia a la voz. Esto va a hacer que suena más amplia, más grande, como si estuviésemos hablando dentro de una caverna o de una iglesia. Ahora vamos a invertir el audio de nuevo y vamos a aplicar más reverberancia. En este paso vamos a aplicar el Echo o comúnmente Delay, para que nuestra voz suene más amplia incluso. Mucho más que con la reverberancia. Vamos a Efecto, Delay y vamos a usar el ajuste predeterminado de esta configuración. Clic en OK, luego en Play y vamos a escuchar como queda. Bien, ahora necesitamos que nuestra voz suene más grave, por lo que vamos a cambiar el tono de la misma. Vamos a Efecto, cambiar tono y en este caso no vamos a usar un valor predeterminado, ni yo tampoco le voy a dar un valor. De hecho vamos a usar la barrita y la vamos a ir cambiando y vamos a ir escuchando como va quedando el tono de nuestra voz. En mi caso queda mejor este setting. Muchos siglos han pasado, muchas tierras he recorrido. Muchos siglos han pasado, muchas tierras he recorrido. Muchos pueblos he masacrado, solo por ti Leo. Finalmente te he encontrado y he venido para llevarte conmigo. Y por último vamos a exportar el audio. Hacemos clic en Archivo, Exportar, elegimos el formato. En este caso yo voy a elegir MP3, le ponemos un nombre y le damos en OK. Ahora llegó el momento de divertirse y experimentar con todos los efectos. Sentite libre de tocar todas las configuraciones. No hay errores. Esto fue el especial de Halloween del bardo de la taberna. Si te gustó el video dale like. Suscribite que vamos a seguir haciendo videos de este estilo. Y además si tenés alguna duda dejalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Muchos siglos he pasado! ¡No! Ya empezamos mal. Corte. ¿Listo? Sí, sí. Esa se toma. Listo. Ah, hola. No sabía que estaban ahí. Soy Max Cruzpe. Y no puedo decir nada más porque todo desapareció de mi cabeza. Guau, loco. Bienvenidos al DA. Ahora seleccionamos la pista con control A. Acuérdense a DA. Quería hacer esto. Sí, sí. Pero después esto. Es un boludo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? León queda así como... Es que es muy squishy. Es squishy. El león queda como el papa porque está así siempre. Hablando con los cuantos pedazos. ¿Quién tiene la tuya? Lo siguiente. Yo te juro que es más cómoda. Además podés la retirar. Mira, aparte tenés un chaconcito que te va a decir. Hola, Maxi. Bien. Vamos a empezar la grabación. Vamos a dejar primero unos segundos de silencio. Luego vamos a grabar nuestra voz. Por último vamos a dejar unos segundos más de silencio. Y luego vamos a cortarlo. Ahora vamos a seleccionar unos segundos del silencio que dejamos al principio. Maxi. Ahora vamos a nada. Es decirlo con tus palabras. Sí, no hay problema. Eso no digas. Esas no son palabras, Maxi. Era una vocal. Esto fue el especial de Halloween del bardo de la taberna. Si te gustó el video dale like. Suscribite porque vamos a seguir haciendo videos de estos.